¡A la bestia, muchachos! ¡A la bestia, salgan! ¡Vámonos! ¿No escucharon? ¿No escucharon? Sí, escuchamos, ¿ve? ¿No escucharon? Sí. ¡A la bestia! Ay, ¿dónde fue eso? ¡Allá va! ¿Qué se escuchó? ¡Certita! ¡A la madre! ¿Y esa? ¿Y en esa? ¿A la casa? ¿Se han ido a la almohada? ¡Vamos! ¡A la madre, muchachos! ¡Nos demás son otros tres! ¡Estamos aquí, Sergio! ¡A la madre, muchachos! ¡Pero sí escucharon, va! Sí, yo sí escuché. ¡A la madre! ¡Hue puchica! ¡Ay, a la madre! ¡Hue puta! ¡A la bestia! ¡Cuidado, ya está ahí! ¡Cuidado, bien, muchachos! ¡Jolguémonos! ¡A la bestia, muchachos! ¿Ya vieron? ¿Por dónde? ¿Por aquí se escucha, verdad? ¡Ajá, por aquí! ¿Por aquí se escucha? ¡Vámonos, Marisol, no se aleje! ¡Vámonos, Marisol! ¡Vámonos, Marisol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, andabas! ¡Ah, sí, vos! ¡Isa, escuchaste! ¡Sí, vámonos! ¡Isa! ¡Cuidado, ya está ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Púrese, Mari! ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! ¡Mari, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, mis cosas, sus, 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 sus! ¡Muchas! ¡Púrate, Isa! ¡Vámonos, ahí arriba! ¡Busquen mucho hambre! ¡Viste! ¡Isa, y la llame! ¡Isa! ¡Púrate, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mis cosas, sus, sus, sus! ¡Puta madre! ¡No, puta mierda! ¡Abran el carro! ¿No está? ¡Abran el carro, pues, muchanos! ¡Vámonos! ¡Pilas! ¡Busquen la llave, pues, por aquí! ¡Busquen la llave, mucha hombre! ¡Abran el carro, allá abajo! ¡Donde sea, apúrense! ¡Mujer, escondámonos, muchanos! ¡Mujer, escondámonos, muchanos! ¡No, no, no, no! ¡Pobres! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo! ¡Escondémonos! ¡Muchas, escondámonos! ¡Para bestia! ¡Pero, que chico cerca, va! ¡Se escuchó bien cerquita, vos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está frío, nos está dando! ¡Aquí no nos miramos mucho! ¡Para bestia! ¡Pero bien cerquita se escuchó! ¡Isa, escondámonos un rato! ¡Mujer! 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 ¡Escondámonos un rato, mejor! ¡Mujer! ¡Para bestia! ¡Y ahí cerquita se escuchó! ¡Para la madre! ¡Y la llave, Isa! ¡Mujer! ¡Pucha, que no se trae el carro, puy! ¡Sí, Isa! ¡Y la llave! ¿Dónde la dejaste? ¡Toda la boca te tiembla! ¡Mira tu cosa! ¡Tiene hoyo! ¡No te confundiste! ¡No te confundiste! ¡No! ¡No, no! ¡No te confundiste! ¡Mira! ¡Tiene hoyo tu calzoneta! ¡Qué trabada! ¡Mira, juzgarga! ¡Oye, su calzoneta! ¡La bolsa de su calzoneta! ¡No, mucha huya! ¡Espérense! ¡No, mucha huya! ¡Viene moto! ¡Ay, juzgarga! ¡Ahí viene moto! ¡Ahí viene moto, Isa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que fui en el torneo! ¡No se va a venir a pasar! ¡Sí, mejor! ¡Cállense! ¡Escuché que viene moto! ¡Espérense! ¡Oí! ¡Escuché que viene moto! ¡Cállense! ¡Ay! ¡A ver si no está abajo de mí! ¡No creo! ¡Pérate, no tragas! ¡Pérate, no traía nada! ¡Yo siento que allá fue donde yo le dije la llave! ¡Cuando vino con el enorme! ¡Está bien! ¿Por qué fuimos a ahí? ¡Espera después de ahí! ¡Oí! ¡Qué bien! Es que ya habían tirado una vez Volvieron a tirar Es que ya se había escuchado Escucharon, pues cuando escuché empecé a grabar Cuando escuchamos Llegaron otro Ahí viene el río bañándose Ahí estaban bañándose Estoy temblando Pero aquí no nos miramos mucho Agachan Mierda muchachos, que miedo Pero se escuchó Isa, ¿no te acordaron dejaste la llave? No lo botaste en el agua Mira a ver si tiene, uy otro calzoneta O se confundió porque miran dos hoyos en esa cosa A ver si no se confundió No, no se escucha Ajá, por allá Igual no te escuchamos por allá Pero que el otro más cerquita Lo escuchamos Puta noche Pero esperemos un ratito mejor De repente Allá no se están bien Uy, uy bolserote Me ahuevaste A la vez Me ahuevaste Esperate Esta vez hay adelantitos Están solo esperando que salgamos Ajá, si mira Acá hay gente Yo lo vi de aquí también Si La mano me tiembla La mano me tiembla Tal vez vamos a salir ahorita Y lo van a disparar A la vez Cuidado En eso salimos de un solo tos Y solo esperándonos Están ¿Quién viene? ¿Quién viene? Esperate A mí me da miedo salir Tranquilicen a la norma mejor Está llorando Pero se mira Un reflejo en el espejo Isa Ajá Se mira acá Hay alguien Miranda ¿Ve? Mira Tranquilízate Norma Tranquilízate Tranquilícense Hombre Mierda ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste la llave? Es que tiene miedo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde dejaste la llave? Sí, pero vos a ver si hay que parar. Muy bien, wey basti. Que un alacrán no es? Levantate. Un alacrán es 100% seguro. Levantate el pantalón. Ahí está el animal. Isaperati, hombre. Es que mira vos que hay que mirar un reflejo. Calme en la mejor. Operate. Isaperati. Isaperati. Gracias. 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 Gracias.